Oiga, la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, rechazó concederle una suspensión al INAI para sesionar sin integración de su pleno. Rubén Mozo, platícanos adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues sí, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos pues no podrá sesionar ni tomar determinaciones sin la integración total de su pleno porque Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó concederle una suspensión. La ministra admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el organismo pero negó la medida cautelar solicitada a través de la cual se solicitaron que se le permitiera seguir sesionando con cuatro de siete comisionados. Lo anterior mientras se llevara a cabo la integración de su pleno. No obstante, su petición no fue aceptada por la ministra. Hay que mencionar que el INAI todavía puede impugnar la resolución de Loretta Ortiz a través de un recurso de reclamación mismo que deberá ser resuelto por alguna de las dos salas que integran la Corte. Y hay que mencionar que el INAI impugnó en su controversia la falta de acciones de los poderes ejecutivo y legislativo para cumplir con los nombramientos de los tres comisionados faltantes. Bien, Rubén Mozo, te agradecemos la información. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!